Muchas gracias por venirnos a visitar en esta fecha tan importante y si se está cumpliendo un año desde que abriéramos las puertas de esta nueva sucursal gracias también a la participación del Club Unión Progresista y bueno, ha sido un año dentro de las particularidades propias de este año ha sido un buen año, un año positivo, una sucursal que ha crecido y que sigue creciendo que una sucursal muy acompañada tanto por el club como también por toda la población de San Carlos Sur, es impresionante el acompañamiento que ha tenido a nivel local y para nosotros es un orgullo hoy ya estar cumpliendo un año y poder hacer un balance de todas las cosas lindas que han sucedido. ¿Se superaron las expectativas? ¿Se cumplieron en tiempo y forma? ¿Se cumplieron antes de lo previsto? Las expectativas fueron superadas ampliamente y sí se cumplieron, o sea, los objetivos que nosotros teníamos pautados fueron anticipados, por eso es muy valorable como yo arranqué diciendo el acompañamiento que hubo de toda la población y del club en particular para esta nueva sucursal. Mauricio, al estar al frente obviamente de la Mutual significa mucha responsabilidad pero también esta cercanía con el vecino para cumplir con las demandas que tenía la comunidad. Hola Freddy, la verdad que estamos muy contentos de estar cumpliendo nuestro primer año de vida y de este nuevo desafío, porque para todos era un nuevo desafío, desde lo personal por volver a la localidad a trabajar, desde lo institucional, las dos instituciones esta unión era nueva para las dos instituciones y bueno, la hemos plasmado muy bien y la gente la ha aceptado muy bien, tanto la comisión directiva del club de unión progresista se ha volcado, digamos, hacia adentro de su club a mover a la gente de las subcomisiones a invitarlo a que vengan a conocer la sucursal, que se acerquen, que empiecen a gestionar desde la sucursal local que tenemos aquí al frente de la plaza en San Carlos Sur, en nuestro club así que la verdad que muy contentos por el acompañamiento del club y también por el acompañamiento de la localidad en general, porque mucha gente se ha acercado por distintos productos de los que comercializamos en la mutual a venir a consultar, a gestionar y demás y bueno, la verdad que hemos trabajado muy bien durante todo este año Hoy los servicios que se brindan aquí en San Carlos Sur son los mismos que se brindan en San Carlos Sur Sí, sí, los servicios son los mismos, en las mismas condiciones, que eso también habla del esfuerzo que hacen en este acuerdo, se hace para que las dos instituciones o la sucursal pueda tener los mismos servicios que tiene la casa central, ¿no es cierto? En tiempo y forma y es más, estamos constantemente trabajando para mejorar los tiempos de respuesta a nuestros clientes ¿Cuáles son los horarios de funcionamiento? El horario de funcionamiento es un horario de pandemia que nos hemos adaptado este año de 7 y cuarto a 13.30 el horario de caja y después nosotros por la tarde seguimos trabajando también en cuestiones administrativas que tenemos que preparar para el otro día ¿Y el servicio que más brindan, cuál es? Y se ha movido todo, en general, cada uno de los servicios que presta la mutual han ido creciendo desde telefonía, que es lo más básico que por ahí uno tiene, la venta de teléfonos, la venta de líneas tarjeta central se ha movido muy bien, es un producto que se ha incorporado mucho en la localidad y que además de generarse tarjetas nuevas, esas tarjetas se activan y la gente empieza a utilizarla y a reconocer el plástico de San Carlos Sur como propio También lo que es créditos, en todas sus variantes, créditos personales, créditos hipotecarios créditos prendarios, que es una buena herramienta, las ayudas económicas han funcionado muy bien David, qué bueno que hoy, un año después, podamos mencionar que esta situación de fusión donde se han amalgamado instituciones hermanas, pero con distancias de lo deportivo desde lo deportivo, puedan trascender esto y prestar servicios y cubrir necesidades de toda una gran localidad, porque también el habitante de San Carlos Sur es muy localista y digamos, se ha traspasado esa frontera Sí, la propuesta desde un comienzo fue poder ofrecer un servicio de cercanía como vos decís, ambos clubes en la cancha muestran sus garras pero hay una madurez institucional muy destacable nosotros, si bien estamos relacionados con el Club Central la Mutual es una entidad independiente y este proyecto que hemos podido lanzar junto con el Club Ño Progresista es por demás de satisfactorio para nosotros como institución y bueno, vemos también que el Club ha crecido que el Club ha podido mantenerse en esta etapa de confinamiento la Mutual ha tenido un aporte muy importante en todo este proceso seguimos apostando al servicio de cercanía hemos dado el mes pasado líneas con una tasa muy conveniente para todos los comercios, para que puedan prepararse en sus stock para lo que fue luego la promo del Día del Padre que salimos con tarjetas centrales en 5 cuotas sin interés y estamos apostando al comercio con la digitalización estamos proveyéndoles hoy de terminales de capturas de tarjeta de la línea Postnet con un convenio que hicimos con, en su momento, Ferdato se llama FISER tenemos ya muchos equipos conectados seguimos instalando, apostamos al comercio y apostamos a la industria también tenemos muchas líneas de financiación de compra de maquinarias y equipos de prefinanciación de producción o sea, acompañamos a todo el espectro de la economía y por supuesto al consumidor, a la persona con tarjeta central que pueda hacer estas cuotas, estas 3 cuotas sin interés todos los días y por supuesto con nuestros préstamos que son préstamos personales para algún tipo de reparación para darse algún gusto, para poder cambiar el auto para hacer alguna refacción tenemos una gama muy importante estos servicios y en su momento también incluimos lo que son seguros todas las pólizas de seguros no a través de la mutual directamente sino acompañados con los productores locales para que pueda haber un buen asesoramiento y la relación calidad y precio es muy buena tanto en el mercado local como en las cercanías que nosotros los hemos evaluado Acercarse entonces y ver qué línea de créditos hay para qué comercio, sin cuál encuadramos nosotros en base a nuestra utilidad que podamos abonar mensualmente Sí, el proyecto nuestro siempre fue acompañar al comercio acompañar a la industria hay tantas líneas como tantos comercios o industrias se sienten con nosotros a evaluar su proyecto en el caso agropecuario lo más normal es establecer pautas de devolución semestral con el levantamiento de las cosechas lo mismo aquellos transportistas que trabajan principalmente lo que es el cereal también hemos adecuado ese tipo de productos y luego está la industria acompañar a la compra de esa maquinaria a ese equipo nuevo que le permite generar una mayor producción mejorar su nivel industrial y por supuesto a todo lo que es el consumidor final también ¡Gracias!